Damos ahora la bienvenida a Victoria Albán, presidenta de la Cruz Roja ecuatoriana. Doña Victoria, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, 107 años lo que está cumpliendo la Cruz Roja ecuatoriana en nuestro país y hoy se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja. ¿Cómo evalúa su presencia en nuestro país, ese aporte que ustedes han hecho? Muy buenos días, gracias a ustedes porque es una gran oportunidad para celebrar con el Ecuador entero lo que la Cruz Roja siente. Estamos en una celebración que el mundo entero nos acompaña. Es el nacimiento de Henry Dunant, es el fundador de la Cruz Roja. Nosotros tenemos una característica especial el recordar con inmenso cariño y sobre todo con ese ejemplo que nos dejó Henry Dunant. Nosotros no podemos dejar pasar por alto el 8 de mayo y sobre todo recordar con ese entusiasmo que debemos todos los cruzrojistas tener presente de dónde venimos, por qué estamos y qué hacemos en el mundo y especialmente en el Ecuador. Una gran oportunidad para probar lo que puede hacer la Cruz Roja Internacional, no solamente en logística, no solamente en su capacidad, capacitación como personal, fue el terremoto del 16 de abril pasado. ¿Cómo ve usted toda esa ayuda que se ha brindado a un año de la tragedia? Para nosotros ha sido y siempre será, siendo una organización de respuesta, el hecho de estar listos para cualquier emergencia que existiera en el país y con mucho orgullo lo digo también en forma internacional, a más de estar en el país en este ejercicio que nos obligó la tragedia que sufrimos el 16 de abril en nuestras hermanas provincias de Manaví, de Esmeraldas y el Ecuador entero. Para la Cruz Roja fue un escenario excelente, si se puede llamar así, para demostrar de todo lo que somos capaces. Nosotros respondimos de primera hora y somos los respondientes hasta la presente en esas provincias, dando todo nuestro contingente y sobre todo el apoyo que debemos dar para aminorar el sufrimiento que tuvieron nuestros hermanos ecuatorianos. Y en lo internacional, después de habernos nosotros, no solamente en este aspecto, pero está tan fresco lo que sucedió en el Perú, ya fuimos nosotros la primera brigada la que acudió a dar auxilio a nuestros hermanos peruanos. Por lo tanto, la Cruz Roja en el mundo indica y sabe que tiene una fuerza poderosa para resolver y atender y minorar el sufrimiento de los seres humanos en el momento que se presenta una tragedia. ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad que, digamos, confía tanto en la Cruz Roja ecuatoriana y en la Cruz Roja Internacional en general, por ejemplo, en la tragedia del 16 de abril se demostró muchísima solidaridad de los ecuatorianos, pero también fue importante para generar esa solidaridad instituciones con toda la credibilidad que tienen ustedes, por ejemplo. El mensaje que yo doy para este momento y sobre todo por este día tan especial en que los Cruz Rojistas celebramos alborozados de esta fecha es que esa solidaridad que demostró el pueblo ecuatoriano no se pierda. Que siga, que se aumente, que vengan, que trabajen y sobre todo que sean unos voluntarios porque lo demostraron. Lo que falta es ese título voluntario de la Cruz Roja. Ese es el mensaje que yo daría al pueblo ecuatoriano en este momento de que vengan con esa misma efusión que tuvieron en esos momentos, el momento del terremoto, el Ecuador entero se movió y nosotros pedimos a esa solidaridad y esa efusión del corazón que vengan y engrosar nuestras filas. Invitamos a todos. Felicitaciones y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que sigan adelante. Realmente necesitamos instituciones inspiradoras como la de ustedes para poder seguir. Gracias.